Hoy, viernes 20 de octubre de 2017, me es muy grato declarar inaugurado el foro legislación en materia de derechos de las personas con enfermedades raras, crónicas o crónico-degenerativas y en fase terminal. Sin duda alguna será para el bien de las y los hidalguenses. Gracias por ver el video.